Oración de la noche de hoy miércoles 17 de abril de 2024 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, en esta noche quiero que seas testigo de la alegría que me desborda de saberte parte de mi vida, de saber que en ti puedo entregar mi descanso. En esta sencilla plegaria levanto mis manos en alabanza a ti para adorarte y darte gracias por todo lo vivido durante la jornada de hoy. Espero que esta humilde oración llegue a tus oídos como muestra de mi entrega y de mi donación a ti. Te pido que me regales la perseverancia suficiente para cumplir esta cita de cada noche en tu presencia. Gracias por concederme miles de oportunidades para contemplarte en el silencio, de ver tu magnificencia en la grandeza del cielo estrellado. Dios de salvación, te agradezco infinitamente porque durante este día no me has soltado de la mano, la has tomado y has salido en mi defensa. Dame sabiduría para poder tomar las mejores decisiones. Sé que con tu ayuda, con la luz de tu espíritu saldré adelante. Te suplico que me permita saber tomar distancia de lo que me pueda dañar y no tener miedo de decir no a las invitaciones que el mal genera. Rompe las cadenas que me atan a este mundo y manifiesta tu infinita misericordia sanando las heridas de mi corazón. Alivia los dolores de mi ser con la efusión de tu mano llena del poder del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por llegar a esta cita de todas las noches y por traer la paz que necesito para seguir adelante. Gracias Dios del cielo, porque tú no me condenas por mis acciones, sino que abres tus brazos misericordiosos y me ayudas a salir de mi debilidad. Gracias por sembrar en mi alegría donde pareciera no haber motivos para sonreír. Te agradezco por hacer grandes todas las cosas con tu poder. Sé que perdonas todas mis culpas para que pueda caminar en confianza y sin piedras en mi camino. Sáname de todas mis enfermedades para que pueda glorificarte en mi vida. Rescatas mi vida de la fosa, porque para ti mi vida es valiosa. Me colmas de gracia y de ternura para que pueda también transmitir ese amor a los demás. Señor Todopoderoso, quiero poner al descubierto mi ser delante de ti con total libertad. Quiero entregarte y poner en tus manos mi existencia entera, las fuerzas de mi ser. Porque solo en ti hay felicidad, solo en el cumplimiento de tu promesa de salvación hay plenitud. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Padre mío, en esta noche te pido la gracia de vivir con la libertad de quien tiene el control de su vida. Permíteme construir mi futuro conforme a tu voluntad, con autonomía y decisión, disfrutando de una vida auténtica en la verdad de tu palabra. Te alabo y te bendigo porque me permites descansar bien para poder despertar mañana con mucho más ánimo y el deseo de salir adelante. Padre mío, que una efusión de tu amor y misericordia caiga sobre mi ser, para que esta noche pueda descansar sabiendo que nunca me abandonas. Si este video te ha gustado, bendícenos con un like y suscríbete a nuestro canal. Te saluda tu hermano Oscar deseándote una bendecida noche. Somos Red Católica.